Juventud Reserva Juventud Reserva Juventud Reserva se movió se movió se movió la pelota en el Estadio Verde gran final del torneo departamental Racing al equipo Juventud Reserva ya vamos a estar mientras tanto y se ira en portería bueno, bueno, justo Gonzalo ya está bien saliendo con el equipo de Trega Roa y que le pega bien a la pelota vamos a ver el Torre hizo el árbitro le va a pegar, justo le pegó el portero Mayro Bosari se inclina a la izquierda no se... el Torre hizo el árbitro le va a pegar justo le pegó el portero Mayro Bosari se inclina a la izquierda no se... el café se va a dejar ¡Eso es! el café se va a dejar ¡Eso es! el café se va a dejar ¡Eso es! ¡Es! ¡Ah! ¡Ah! ¡No montéis! Estamos jugando la pelota ¡Ay, cómo! ¿No voy a pegarle el recato? ¡Es! ¡No me vieron! ¡ Nanos is! ¡Pues tu güero! ¡Pegángalo! 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 ¡És! ¡YES! ¡Gracias! del equipo Juventus Reservas y los hombres a muy poca gente que muestra vamos a ver si le funciona el equipo López la mano del equipo Juventus Reservas los hombres a muy poca gente que muestra vamos a ver si le funciona el equipo López ¡Está pegando! ¡Gracias! 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 ¡Aquí va a tiempo! ¡Gol! 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 La jugadora del equipo Racing. Vamos a ver si entendemos las actividades de este equipo. Es el jugador del equipo del Cancel. ¡Gol! 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 A los jugadores que lucharon, que jugaron, que lamentablemente perdieron, pero como bien lo ha apuntado nuestro compañero Edwin, pues aquí no hay partidas solamente necesarias para buscar alguna posición, pero ellos continuarán pues haciendo su labor, continuarán jugando en torneo con récord. ¡Gol! 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 ¡Gol